En el mar el monte invito a trocar En la lupa que ya va a empezar A ti, pati, palero, te invito a trocar En la lupa que ya va a empezar A ti, pal, para los numeros A ti, pal, pide la lupa, a ti, pal, para los numeros A ti, pal, para los numeros Dicen que de los terceros, me canto a la santime A ti, pal, para los numeros 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 Sigue, 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 sigue la clave Yo sé que en eso tú sabes A ti, pal, para los numeros 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 A beautiful kids dance company From Miami A ti, pal, para los numeros